Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumeria original Tijuana OLED Si este es uno de tus primeros videos, déjame presentarme, yo soy Rosendo Duarte Y el tema que tenemos el dia de hoy, pues es un tema basado a sus recomendaciones personales muchachos En los comentarios de la pagina, en los comentarios de Youtube, en los comentarios de ahi del Instagram Me estuvieron recomendando mucho el perfume que me acaba de llegar y de hecho estoy muy emocionado Vamos a hacer un unboxing ahorita con ustedes, que es el perfume Le Adventures de Adharamain Que vendria siendo un clon, o muchos de ustedes dicen que es el mejor clon del perfume Creed Aventus Que es este que tenemos aqui, de hecho hasta el nombre se parece, Aventus Adventures Vamos a estar haciendo la comparacion, vamos a estar haciendo un unboxing Vamos a estar haciendo pues la comparacion basicamente en los olores Me traje tambien mis otras botellas, me traje mi Creed Aventus Me traje mi perfume Armaclu de Nuit Intense de la version anteriorcita Me traje el Vibran Leather de Zara y me traje el Moon Black Explorer Por que? Porque quiero que este sea un video diferente Basado a las experiencias mias con los demas clones de Creed Aventus Vamos a compararlo y vamos a decidir cual es el mejorcito perfume Cabe mencionar muchachos que esta es mi primera experiencia con el perfume Alharamain Tiene un nombre raro y este se debe a que el nombre de la marca proviene de los Emiratos Arabes Unidos Una marca de alla que se ha hecho algo mas exclusiva aqui en Mexico Y algo totalmente dificil de conseguir tambien Si ustedes estan interesados en adquirir esta fragancia Pues pueden contactarnos aqui a la pagina que les cae en la descripcion Y posteriormente pues ahi nos mandan un mensaje Donde yo con todo el gusto del mundo los voy a estar atendiendo Asi que muchachos para no hacer este video tan largo, tan extenso, tan aburrido Vamos a comenzar a hacer el unboxing Asi que vamos pa alla Pues bien amigos estamos aqui en el unboxing del perfume Le Adventures De Alharamain, un nombre algo raro Este nombre se debe a porque el perfume proviene de las tierras medias arabes Es un perfume muy bonito y le vamos a estar haciendo pues el unboxing Asi como lo estan viendo aqui Este llego medio maltratado Como que le dieron un navajazo al momento de abrirlo Pero podemos apreciar que la caja vendria siendo un tipo MDF Algun tipo de maderita O bien podria ser este pues madera natural Pero esas cosas que tenemos que ver O tambien puede ser plastico obviamente Lo abrimos, le quitamos un plastico celofan Es la primera vez que estoy haciendo el unboxing de este perfume Es la primera vez que lo traemos Asi que lo estan haciendo conmigo Este tipo de apertura del perfume Que podemos apreciar Pues bueno es una caja moderna Es una caja muy bonita Asemeja a que fuera la caja de un tipo de reloj Abajo trae todos los indicadores del perfume Como su blanche, su numero de serie Los ingredientes en que viene hecho el perfume Podemos ver que es una caja negra opaca Dice Leaventures enfrente Y la marca que es la Jaramain Trae un tono muy notable en color silver Aqui enfrente Y aqui en la parte de arriba Pues dice el Jaramain Since 1970 Asi que por atras no tiene nada mas que decir Y se abre creo yo Como el estuche de un reloj fino Efectivamente Lo que podemos apreciar en frente del perfume Al momento de abrirlo Es que trae un fondo en color negro Tipo gamusado Y trae el perfume ahi intacto De la marca Jaramain Muy recomendable por ustedes Y me llena de alegría Estarle haciendo el unboxing Aqui con ustedes Que podemos apreciar del perfume Pues bueno Dejando la tapadera a un lado Que se mira de muy buena calidad Podemos apreciar Que el perfume Es totalmente color silver Con una enverdadura Aqui en medio Color De liquido Verdezoso Este perfume por arriba Trae la tapadera en color silver Tambien que dice el Jaramain Y practicamente muchachos Este pues ha sido El unboxing Muchachos Ese fue el unboxing Del perfume Al Jaramain Este ya lo tengo aqui en la mano Es un perfume La verdad Que me ha sorprendido Ya lo he usado Al grado de este video Ya lo he atomizado En cuanto sale el perfume Sale Es un perfume muy rico Es un perfume muy gustable Si se parece al Creed Aventus Y ahorita lo vamos a estar destapando Lo que cabe mencionar Es que muchachos Este perfume Es mas para usarse En tipos de oficinas De trabajo En un ambiente un poquito Mas cerrado Mas caluroso Este perfume Yo lo noto totalmente 4x4 Es un perfume Para usarse en temporada De calor En temporada de frigo En temporada De Con un outfit casual Con un outfit formal Este perfume Se asemeja a Creed Aventus Totalmente Me ha sorprendido La verdad Es un perfume Sumamente parecido En las notas de salida En las notas de fondo Y tambien en las notas de secado A comparacion Del perfume Moon Black Explorer Este perfume Al Jaramay La Adventures Abre con las notas Muy similares A Creed Aventus Se podria decir Que huelen muy similares Estos tres Osea que si son los tres Mejores clones De Del perfume Creed Aventus Pero se podria decir Que este perfume No es tan intenso Como el club De Nuit Intense Si es muy parecido Al perfume Creed Aventus Pero de pagar 8000 9000 pesos 400 450 450 A pagar 50 $55 Por algo Que se asemeja Totalmente Al 90% Es un perfume Muy bueno Es un perfume Bonito Y es un perfume Que para la calidad Que tiene El rango de precio Esta barato Este ha sido Un unboxing Muchachos Espero les haya gustado Todavia voy a hacer Mi reseña personal Acerca del perfume A ver que tal Se desenvuelve A ver que tal Se desarrolla Y como Como es la comparacion Ya teniendo los puestos Mas de una semana En la piel Ya calandolo Totalmente En cualquier tipo De ambiente A ver que nada mas Fue un unboxing Al parecer Es muy parecido Pero esperen el video De la reseña Del perfume Al Jaramay Yo se que va a tener Muy buenas criticas A esto Porque sorprendentemente En cuando tu te lo eches En la piel Ya sabes si va a ser Un perfume bueno O va a ser un perfume malo Hasta ahorita Hasta estos pocos minutos Que los tengo contemplado Ha sido un perfume Muy bueno Porque a diferencia De Mon Black Explorer O Sara Vibran Leather Se ha aparecido Muchisimo mas En las notas de corazón En las notas de fondo En las notas de salida Al perfume Creed Aventus Porque quise traerme Mi Creed Esta mañana Esta mañana Me lo quise traer Porque estuve viendo Muchos videos relacionados Al perfume Al Jaramay Al Ventures Y literalmente Todas las personas Que hicieron este video Jamas vi que trajeran O que sacaran Un perfume Creed Para hacerle la comparacion Yo voy a hacer la comparacion Por ustedes Con mi botella Creed Y hasta ahorita Dejenme decirle Que es un perfume Que me esta sorprendiendo Bastante Posteriormente Muchachos Para no hacer este video Mas largo Les voy a estar subiendo La reseña ya particular Con todas las notas Si se aparecio o no Pero pues hasta aqui Dejamos el video muchachos Recuerden que De la distancia del amor De la olfata de la pasión Yo soy Rosendo Duarte Y que tengan un excelente dia Bye